Ahora, no fue lo único que vivimos este fin de semana, ya que también nos fuimos al concierto de la gran Lila Downs, ¿no? Esta cantante que es una combinación entre música vernácula, pero moderna, con cumbia, pero hace unas fusiones espectaculares, ¿no? Con unos músicos increíbles que yo creo que todos son músicos de conservatorio porque se nota algo ahí diferente. O sea, se nota que vienen desde otro lugar porque las canciones las abordan desde otra perspectiva. Y bueno, pues dio un concierto único y especial. Yo creo que es uno de los conciertos que van a quedar en su memoria y de su público. Y nosotros estuvimos ahí porque ella nunca realiza como tipo jaripeos, ¿no? Esto era en una plaza de toros, en la plaza de toros de Guadalajara, que tiene una historia, ¿no? Impresionante y una estructura maravillosa. Pues bueno, ella estuvo ahí presentándose con caballos, ¿no? Con ballet. O sea, era un show muy diferente al que la gente vio en El Cervantino, a lo que la gente ve en los teatros donde se presenta en todo Estados Unidos y México, a lo que la gente ve en el Auditorio Nacional. Es muy diferente lo que se vivió esa noche. Entonces, Lila cantó espectacular. ¡Qué voz tiene! ¡Qué voz tan impresionante! Igual que en el disco, ¿no? Tan precisa, tan linda su voz. Y pues bueno, a pesar de que había amenaza de lluvia y de hecho sí había el chip chip. Sí nos cayeron unas que otras. Una que otra gotita sí nos cayó. Y yo gocé. Ahí lo pudieron ver en mis redes sociales. Yo baile y baile. Yo gozándola. Yo dándolo todo. Ya saben que yo voy a un concierto y yo ahí dejo mi vida. Porque ¿quién me dice que es el último, muchachos? Oye, pero tuvo momentos especiales, mágicos ese concierto. Se baja la señora del escenario, ¿no? Se sube en caballo blanco, bien bonito, con su rebozo. Así. Tapándole su carita. Bueno, nada más el pelo, ¿no? Y se pasea por toda la arena cantando La Llorona. Háganme el favor. Ustedes, imagínense eso, imagínense eso, llévenlo, o sea, tráiganlo con la voz exota de Lila Downs, ¿no? Bueno, yo a este concierto fuimos con nuestro faldilludo farandulero favorito del mundo mundial, Charlie Mapachito, ¿no? Y entonces, y con Berna. Y entonces yo le tenía al lado a Charlie, le digo, oye, Charlie, digo, nomás que yo sí estoy bien ciego. Entonces yo estoy batallando para verla y me hubiera encantado verla muy de cerquita. Pues no, yo también, pues es que estaba muy lejos. Sí, le digo, me hubiera encantado verla de cerquita, o sea, porque eran buenos lugares, pero el escenario estaba muy lejos. O sea, no había... Sí, pues para los caballos. Para los caballos tenía que ser así. Entonces así le digo yo a Charlie, le digo, pues miren, poder de la palabra yo no sé. Pero entonces al siguiente día, o sea, ayer, para regresar, pues vámonos al aeropuerto, nos vamos al aeropuerto y de repente, este, voy a un lugar, un restaurante donde venden pizza y donde venden este, ¿cómo se llama? Pizza. Ajá, y de espinacas y ensaladas y estaba riquísimo todo así. Entonces estaba yo en eso de que, ay no, pues que me compro y que no sé qué, volteo. O sea, y la que seguía de mí era Lila Downs. Guau. Exacto, así mismo. Oye, pero aparte que es sencilla, ¿no? Acababa de llenar la plaza de toros, en lugar de estar en un VIP en el aeropuerto de los que hay ahí de las tarjetas de crédito, la señora pues va y hace su fila, ¿no? Para comprar su pizza. O usará un cargabolsa como Pati Chapuay que usa Ernesto Hernández, ¿no? Ahí estaba como cualquier mortal junto a ti. Y entonces. Y entonces volteo yo y yo así. Y entonces Lila voltea y me dice, hola, muy sonriente. Entonces a mí es, o sea, ahí sentí ya la vibra. Ahí está la foto, la estamos viendo. Exacto, ahí yo ya sentí la vibra bonita. Y entonces le digo, ay, pues anoche la vi. Ya empecé yo a chismear. Ay, ¿qué te pareció? No, maravilloso por lo de los caballos, pero por esto, pero por aquello. Ya empecé yo a platicar con ella y claro que le dije, miren, la verdad es que yo regularmente no pido fotos. Soy como en ese sentido, como que respeto sobre todo en un aeropuerto, que es otra cosa y todo, ¿no? La señora está comiendo, ¿no? Con su familia. Pero la verdad, ahí sí me ganó. Ahí sí me ganó porque la admiro muchísimo. O sea, admiro su voz. No, pero aparte de esas selfies, pues si vales, y es como para tenerla de colección, ¿no? Exacto. Entonces le dije, ¿me permite una foto? Claro que sí. Y entonces nos tomamos la foto que están viendo ustedes en pantalla. Este, me dijo que él, y luego me preguntó que de dónde era, pero que aquello. O sea, nos pusimos a chismear un ratito en lo que nos daban ahí la comida. La comida. Y este, me dijo que el próximo disco es norteño y que entonces seguramente vendrá acá mi estado. Norte, qué bueno. Exactamente, que va a ser un disco norteño que ya lo está preparando, que ya va a salir. Y este, y no, 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 no saben qué lindura de persona sencilla. El Alex regresó como flotando, porque yo me quedé ahí diciendo, esperando, esperando la comida. Y el Alex llegó como entrego. Yo iba a ir caminando por todo el aeropuerto. No sabes lo que me acaba de pasar. Y volteaba y le decía, soporten, panzonas, soporten, soporten. Y así iba yo diciéndoles. Y de verdad es que qué lindo encontrarse a alguien tan talentoso y tan empático y tan amable y tan linda y tan bonita energía. ¿No? No ocurre mucho, no ocurre mucho. Casi no ocurre. Entonces, cuidado con lo que desean, porque mis palabras fueron, yo la quiero ver de cerca. El Alex todo el concierto se la pasó diciendo, quiero ver su cara, quiero ver su cara. Y había pantallas, pero no es lo mismo, ¿no? Ajá, yo decía, a mí me gusta mucho ver la cara, por eso sí, casi siempre, porque además, pues sí, yo uso lentes y no veo tan bien. Por eso casi siempre elijo lugares más cerca, no por pozo ni nada, porque no veo. O sea, entonces, yo me voy a lejos y yo veo un mono, ¿me entienden? Entonces yo decía, yo le quiero ver la cara. Y ahí está. Y que se te concede. Y que ahí está la foto. Entonces, pues son cosas que suceden, muchachos. Gracias a Lila Downs, de verdad, por esa foto y por ese momento que en serio ella no lo supo, pero me hizo el día. La semana, el mes y ni modo. La semana, el mes y ni modo. La semana, el mes y ni modo.